Mañana ya listos para recibir a un invitado de lujo. Hermoso. Estuvimos gestionando esta nota, nos costó dar con él porque claro, luego de salir subcampeón del mundial de Futsal Down, tiene la agenda completa. Muy completa, muy ocupada. Claro, como que costó gestionar esta entrevista, pero finalmente le podemos dar la bienvenida a Javier Fernández, arquero de la selección argentina de Futsal Down. Bienvenido Javier, ¿cómo estás? Ahí lo tenemos, junto a su hermano Matías, a quien también saludamos. Bienvenido chicos. Hola, ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Javier, en principio felicitarte, subcampeones. Escuchame una cosa. Te logro. En el mundial además, donde compiten seleccionados de todo el mundo. Mirá, está la medalla. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos, Javi! ¡Qué bonito, Javi! Me encantó. Bueno, me imagino que muy contento, con muchísimas emociones luego de haber vuelto de este gran torneo que hicieron allí en Perú. Sí, es muy, estoy un poco emocionado porque la felicidad de la gente, la triuna, sigue apoyando por mí, pero bueno. Es un poco una ansiedad, pero ya si ya estamos contentos porque toda esta gente está apoyando por mí para cumplir nuestros sueños de selección. Depende de vamos a aprender varias cosas, que tuvimos varios errores, pero bueno, aquí trabajamos más. Pero bien, es responsable. Por supuesto, a ver, subcampeones no es poca cosa. Un gran logro. Lograron vencer a México, a Turquía, a seleccionados de muchísimas partes del mundo. Se complicó con Brasil en esa última instancia, pero qué va. Subcampeones, ya el logro. Medalla de plata no es para nada poca cosa. Y vos, Javi, con la responsabilidad de ser el arquero, que es como el puesto estrella. Claro, eso. ¿Cómo lo viviste, Javi? ¿Cómo fue ese partido final? Con el partido de Perú es muy diferente, como juegan ellos, pero yo veo la mirada que juegan ellos, pero me banco. Pero bueno, ya sé yo. Por supuesto, se puede llegar a complicar y aparte la culpa nunca la tiene el arquero. No, jamás. La culpa nunca la tiene el arquero, ¿viste? Es difícil asumir ese puesto porque, claro, te hacen un gol, bueno, pero es responsabilidad del equipo. Claro, todo el equipo. Por supuesto. Javi, hace mucho que jugás al fútbol. ¿A qué edad empezaste? Yo hace el primero de mayo, en 2017 fue. Ah, bien. En 2017 él empieza en empate acá en Córdoba, cuando la fundación le da la posibilidad a personas con síndrome de Down de practicar una actividad. Ahí es donde Javi empieza, pero bueno, él de chico siempre fue futbolero, me seguía a mí, y por ahí yo jugaba a torneos así, a forma amateur y él me seguía y jugaba con mis amigos. Siempre fue futbolero, sí. Me encanta. Bueno, y fíjate que en tu corta trayectoria, Javi, porque me decís, empezaste en el 2017, ya, este año, estar compitiendo en un mundial. Es muchísimo. Una cosa. ¡Qué genio! Un gran logro. En realidad, este es el tercer mundial para personas con síndrome de Down, pero es el segundo en el que participa Argentina. Ajá. Y en el 2019 también salieron subcampeones, perdiendo con Brasil al final, que era el local. Así que sería el segundo subcampeonato que logra Javi con la selección. Me encantó. Y cómo es el grupo de compañeros, Javi? ¿Cómo se llevan con los chicos, con los otros jugadores? Me imagino que ya se ha formado ya un lindo grupo de amigos, más allá de compañeros del deporte. Sí, sí, son buenos como juegan, pero no. Tenemos un Pianté que se formó bien, pero no, no. Tenemos los jugadores que... Hay chicos de todo el país. De todos los países. Ajá, ¿de dónde hay chicos? Hay de... Otro de... Hay de mi niño, otro de Azul, otro de Malas Piatas. Rosario. Rosario. Capital Federal. Es bastante federal. ¿Tingún metocino? No, no, no. Pero bueno, con esto creo que... Es un incentivo para que se sumen. Empate, creo que con una franquicia está por empezar en Mendoza con toda esta movida. Ojalá. Seguramente, seguramente, bueno, va a ser mucho más visible que los chicos con síndrome de Down tengan a lo mejor esta posibilidad de llegar. Tal cual, Mati, porque como vos decís, si bien se está trabajando muchísimo en materia de inclusión en el deporte, todavía falta. Y quizás un chico con síndrome de Down o con cualquier otra capacidad diferente no encuentra su espacio para desenvolverse. Si yo quiero jugar al fútbol, ¿pero dónde puedo ir? ¿Dónde puedo encontrar ese lugar? Y está buenísimo que fundaciones como Empate, que vos contás justamente, puedan abrir ese espacio y esa posibilidad. Es verdad, es verdad. Son pocos los lugares de contención que tienen los chicos para esparcimiento o para este tipo de actividades deportivas. Y, bueno, es bueno de que se visibilicen cada vez más y que, bueno, realmente empiecen a tener ese lugar. Seguro. Para no ser más discriminados, tío. Mati, me imagino que acompañando, bueno, vos como hermano, súper orgulloso, la familia, acompañando los viajes. ¿Cómo lo vive ahí como clan, como fans? La verdad que sí, como les digo, este es el segundo mundial, el anterior fue en Brasil, medianamente estaba un poquito más cerca, ahora era un viaje a Lima. Claro. Pero sí, el barrio, los amigos, todos movilizados, todos pendientes de los partidos, los recibimientos. La verdad que han sido días movidos y de muchas emociones. Muy sensibilizado también Javi de estar 15 días afuera de su casa, su padre. Pero bueno, todo sea por una experiencia espectacular. Él es consciente de que está representando los colores de su selección y llena de orgullo a todo y principalmente a él. Qué lindo, qué lindo Javi, que el deporte también te permita conocer distintos lugares del mundo. Brasil, Perú, viajando, disfrutando de hacer lo que uno ama, debe ser una experiencia súper bonita, ¿o no? Sí, sí, mucha cansancio y viaje. Sí, también, también. Me imagino. Bueno, ¿sabés qué? A mí me han dicho, Luki, que Javi es muy bueno atajando penales. Ah, sí, por supuesto, me imagino. Que es muy grosso con los penales. Mirá, tenemos un video que les queremos compartir en uno de los partidos donde ataja un penalazo, te digo, la rompió. Miren. Ahí va. Ahí va, a ver qué pasa. Tenemos a Javi en el arco. Eso. ¡Eh! ¡Claro! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel, Javi! Te debés sentir, pero una masa cuando pasa eso, ¿no? Ese fue el pase, el pase a la final, fue la atajada que le dio la posibilidad de pasar al final de empatando. Ah, tu momento de gloria, Javi. Y todos los compañeros fueron, lo abrazaron, mirá, el pase a la final. Está aplastado ahí. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! ¿Cómo lo viviste, Javi? ¿Con mucha emoción? Sí, sí, bastante, bastante. Pero, bueno, así ya, se nos merecen los campos en ello. Así que, bueno, hay que seguir. No le hemos preguntado la edad a Javi, ¿cuántos años tenés? 29. ¿Cómo? Perdón, ¿29? 29 años, sí. 29. Perfecto, escuché bien. Y además del deporte, Javi, ¿a qué otra cosa te dedicas? ¿Qué te gusta hacer? Eh, bueno, yo estoy, tengo una semana libre. Ahora estoy trabajando en Farmacia City. Ah, bien. Vamos a tener una cadena de farmacia, Javi. Perfecto. A través también de lo que es empate, lograron, bueno, tener estos vínculos con algunas empresas para hacer inclusiones laborales. Ah, qué bueno. Así que, bueno, me dio la posibilidad también de que Javi tenga su trabajo. Obviamente, con todo lo, en blanco, con todo lo que la ley implica, digamos. Por supuesto. Es una experiencia de integración. Más allá de lo económico, una cuestión de integración, de que le trae un grupo de trabajo, que demuestre que pueden hacer actividades como cualquier persona. Así que, eso le ha ayudado mucho también. Ejemplar lo que hace empate, la verdad. Estaría buenísimo en algún momento poder charlar con algún titular de esta organización porque, fíjate, no solo en el ámbito del deporte, sino también con la inserción laboral, que esa es la inclusión real que necesitamos. Súper necesaria. Que se comprometan, ¿no? Con abrir sus brazos a personas con diferentes capacidades. Y brindando las condiciones laborales, como comentaba Javier en blanco y demás. Matías, perdón. Afortunadamente, creo que cada vez de a poco se va notando más el compromiso de las empresas en este tipo de cosas, me parece. Y está buenísimo de que, bueno. Está buenísimo. Que empiecen cada vez más empresas a dar esta posibilidad. No solo de síndrome de Down, sino cualquier tipo de discapacidad, obviamente. Por supuesto. Javi, ¿cómo sigue tu año? ¿Siguen con entrenamientos? ¿Cuándo se vuelven a encontrar con el seleccionado? Ya, en Tayanel es julio. Ajá. Por ahí, arrancaría el próximo Mundial. No sé si se jugaría en Turquía, México y Biasis. Me parece que es Copa América, porque el Mundial, bueno, fue ahora y se hace cada dos años. Generalmente, con esto de la pandemia se fue demorando un poco. Claro. Pero sí, hay un proyecto de Copa América y si no, unos Juegos que son tipo olímpicos, pero para los atletas con síndrome de Down en distintas disciplinas, digamos. Que se iba a hacer en Turquía el año pasado y con la pandemia no se hizo. ¡Ay, qué mala suerte, Turquía! ¡Qué lindo destino! La verdad que sí. Muy fuertes. ¡Qué lindo! Javi, ¿hay algún otro deporte que te guste además del fútbol? Algo que digas, esto también me atrae, me apasiona. No, yo para mí me gusta el fútbol, deporte en fútbol, básquet. Básquet también, mira. Perfecto, me encanta. Me gusta el básquet también. Javi, me gustaría darte la palabra a vos para que cierres esta entrevista dando un mensaje a todos los chicos que te están viendo a esta hora por la pantalla del 7, un mensaje de motivación, decir, sigan sus sueños porque los sueños se cumplen, nunca hay que ponerse límites, el cielo es el límite. ¿Algo que puedas decirles vos para motivar de alguna manera a las personas que nos miran? Bueno, hay que seguir treinando como sea, hay que cumplir sueños para todos los chicos que están acá en el presente. Es más importante para mí y para los chicos y se nos merece porque es un momento que estoy pasando, pero hay que mostrarles a todos ustedes que vamos a seguir peleando este sueño. Me encanta y que todo es posible, que hay que ponerle garra y tiras a los sueños. Javi, sos un copado, te mandamos un beso grande, le agradecemos también a Matías, a su hermano y cerramos ahí, mira, con la medalla. Vamos. Me encantó. Grande Javi, gracias a ti. Un placer chicos, gracias. Que sigan los éxitos, Javi, beso grande. Ahí está, mirá, él fue el que atacó ese penal que les permitió pasar directamente a la final de este mundial de futsal, aunque no pudo ser lamentablemente en la final contra Brasil, pero seguramente ya se va a dar la oportunidad. Pero es muy bonito mostrar esto, que hay inclusión real en el deporte y que cada vez tienen que ser más los clubes que se animen a conformar su equipo de chicas y de chicos con distintas capacidades. Momento de pasar a la...